Con actitud sospechosa cerca de las 8 y 40 de la noche, Wilmer Nelson Pérez Pérez de 21 años fue intervenido por policías de inteligencia y del grupo Terna por dedicarse a la microcomercialización de drogas. En el Girón Omar Yali, a la altura del Parque 15 de Junio, la policía detuvo a este joven, quien sujetaba una bolsa tejida manualmente, de color crema, en cuyo interior se encontró una bolsa plástica con un precintado con papel aluminio, llevando un kilo de marihuana. Wilmer Pérez, estudiante de Huancabelica, quedó detenido por presunto tráfico ilícito de drogas.